Hola que tal a toda la banda, en esta ocasión vamos a presentar un review de un juego nuevo de shooter en primera persona, creo que ustedes ya lo conocen, es Battlefield Hardline, comenzamos. A lo largo de toda la historia de la franquicia, ha habido juegos muy 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 buenos, ahora no sabemos por qué se pasaron a hacer juegos de policías, si lo había logrado también haciendo juegos de soldados, esperemos de que no sea un juego tan vano y que nos quite las ganas de jugar. En esta ocasión EA Games presenta un juego con poca expectativa y con unas metas muy muy fácil de alcanzar, comparado con el Battlefield 3, el cual renovó y hizo algo muy bueno para la generación en la que estaba. Ahora, este Battlefield Hardline es una competencia directa con el famoso Call of Duty Advanced Warfare que regresó hace no mucho tiempo, pero claro, EA Games escogió a Visceral Games para hacer este juego. Lo que no sabemos es por qué escogió a Visceral Games sabiendo que ellos tienen una experiencia nula para esto, y recuerden bien de Army of 2 de Devil Carter que fue completamente una basura. Mejor que hagan algo como un Dead Space 4, mucho mejor o muy parecido al 1 que hace falta ya en estos tiempos. Primero vamos a empezar hablando del modo multijugador, que es a lo que la mayoría de las personas les importa, dado que hay veces que a la gente se les hace irrelevante la historia. El modo multijugador es más divertido y la gente quiere empezar a matar y hacer estrategias para derrotar al equipo contrario, y Hardline no es la excepción en cuanto es el salto del modo de campaña, dado que tiene algunos modos bastante buenos. El modo de juego de este First Personal Shooter es igual a los demás, mediante vayas ganando experiencia en los combates anteriores podrás desbloquear nuevas armas, accesorios y perps, que te harán más sencilla la vida en este campo de batalla. Los nueve mapas que tenemos a nuestra disposición se adaptan muy muy bien a los mecanismos que han introducido en este juego. Los escenarios podemos destruirlos de arriba, abajo, a los lados, a un lado. Muy muy bueno eso. Destruirlos es excelente para la jugabilidad. El diseño es bastante aceptable y funciona casi para todos los modos de juego. El modo Blood Money. En este modo la policía tiene que buscar a todas las ratas que andan bajándole el dinero a la gente, o a los bancos, y tendrás que arrestarlos y asegurar el dinero y ir en búsqueda del otro punto. Ese es el chiste de Blood Money. El modo Cross Shire. El modo de escolta que no podía faltar en todos estos juegos. En este los policías deberán de escoltar a un VIP, que es un chingón, que tiene un arma dorada y que aguanta mucho más los madrazos y tiene la posibilidad de matar más fácil a los enemigos. Claro, también están los ladrones que tienen que agarrarlo y ponerles en su madre porque no es justo que él tenga una pistola dorada y tú no. El modo Haste. Evidentemente este es un juego de ladrones y de policías, o de policías y ladrones, y entonces también debe de haber robos clásicos a bancos. En este los ladrones deberán de robar todo el dinero, los policías llegan, y si salen los ladrones empieza una persecución. Nada complicado. Modo Hot Wire. En este modo tenemos que asegurar puntos específicos en el mapa. Tenemos que estar muy comunicados con nuestro equipo y es algo muy muy importante. Si me dieran a escoger entre algún juego, yo decidiría quedarme con este específicamente porque llega a haber momentos muy muy divertidos. Modo Rescue. Si eres un policía debes de sacar del cautiverio a las víctimas, mientras que los ladrones deberán de evitarlo. Si mueres, no podrás volver a la partida hasta que comience otra partida. Esto me recuerda mucho al juego de Socom, en el cual si te mataban te tenías que agarrar las bolas y esperarte hasta que comenzara de nuevo. Modo Team Deathmatch y Conquest. Los clásicos modos de matar a cuanto enemigo te encuentres enfrente, ha regresado. Y claro, el de capturar ciertas zonas en el mapa, también están de regreso. Si buscas una verdadera experiencia de cooperatividad, tendrás que jugar esto y este modo es para ti. Cada uno de los modos funciona muy bien, sin embargo, debemos resaltar algo. Tu debes de tener una buena comunicación con los miembros de tu equipo. Si no tienes esta comunicación, todo se va a ir a la chingada. No vas a poder saber qué está haciendo el otro, ni qué estás haciendo tú, ni qué vas a hacer, ni cómo están solucionando el problema. Y van a morir sin lugar a duda. Eso es algo muy muy importante. La inconsistencia gráfica. Sin lugar a dudas, Battlefield siempre ha presumido que ha tenido unas gráficas muy, muy buenas. Cuando presentaron el Battlefield 3 corriendo en una PC de última generación, varias personas pensaron que estaban viendo un live action. Sin embargo, era el juego que iban a jugar. Y dicho elemento se mantuvo en las entregas subsecuentes. Esto nos sorprende al ver las gigantescas inconsistencias gráficas que presenta Battlefield Hardline. La versión que jugamos para hacer esta reseña fue en Xbox One. Lo que no nos gustó es de que apenas corre a 720p. Considerando que los títulos que han salido para esta generación pueden correr a 1080p. Y aparte, este juego cuenta con el Frostbite 3. Muchos títulos han demostrado que el hardware actual aguanta mucho mejor resolución. Esto nos deja claro el poco conocimiento que tiene Visceral Games sobre cómo aprovechar los beneficios de este fantástico motor gráfico. Existen momentos en los que los escenarios y los personajes de Hardline lucen aceptables, con texturas definidas y un framerate estable. Mientras que en otros momentos parece que nos han regresado al tiempo y estamos jugando de nuevo los primeros juegos que salieron para PlayStation 3 y Xbox 360. Si quieres comprobar esto, te invitamos a que te subas al coche y veas cómo se ve la textura cuando vas manejando. Es algo completamente extraño. De verdad parece que regresamos a una generación anterior. En lo general Hardline luce visualmente aceptable. Pero nunca sobresaliente. Muchas de las veces por debajo de los estándares actuales que hay hoy en día. Las expresiones faciales de los personajes son muy creíbles. Pero muchas veces la iluminación no tiene ningún sentido y no sabes para qué lado va. Súmale a esto, los bugs bastante ridículos y una mezcla de sonido muy pobre. Y esto nos da como resultado una experiencia muy debajo de lo que esperábamos. Esto es una verdadera lástima porque es el principal atractivo que ha tenido siempre Battlefield. Y en este título el rumbo lo llevó a algún lugar inesperado. Ya habíamos comentado lo extraño que nos parecía las decisiones de darle un giro a este Battlefield. Con esto nos referimos al introducir nuevas mecánicas en el juego haciendo parecer que en este juego somos un detective. Lo cual es algo diferente a ser un soldado en un conflicto armado. Antes de platicarte de las nuevas mecánicas me gustaría aclarar el problema que tengo al jugar o al ver algo que no es congruente. Durante los últimos años Battlefield nos ha vendido una experiencia en búsqueda de ser más realista en el mercado. Elemento que entre en conflicto con Hardline por lo siguiente. Dentro de las mecánicas que fueron introducidas en la nueva entrega está la que nos permite arrestar a los malos. Dicho asunto suena como algo completamente sensato. Sin embargo, a pesar de funcionar correctamente se siente completamente fuera de tono. La mecánica funciona así. Si nos encontramos fuera de la mira de los enemigos y los sorprendemos, se nos dará la opción de mostrarle nuestra placa para después arrestarlos. En cuanto nos identifiquen como oficiales de la ley, los maleantes se rendirán sin ofrecernos mayor resistencia. Esto a pesar de que tienen un pinche reflexote en su poder o cualquier otra arma. No tenemos ningún problema en que los desarrolladores pongan por delante el diseño del videojuego como tal. Antes de hacernos sentir en tal o cual escenario. Sin embargo, y como comentaba, la incongruencia si es bastante molesta. Resulta de risa que podremos llegar muy chingones a un escenario donde hay una bola de maleantes y con tan solo enseñarles mi placa, podremos sacarlos de la ecuación instantáneamente. Es aquí donde nos preguntamos ¿Cuántas esposas puede cargar un policía? 10, 20, 30. Porque este método de librarte de los maleantes la puedes repetir muchas veces. Ojalá que estas mecánicas fueran al menos divertidas, pero en realidad solo existen como un método para que subas el nivel de tu juego dependiendo como acabes con los enemigos. Pero también puedes andarte sin rodeos, agarrar, llegar y madrear a todo el mundo y es completamente viable. Ya que si no quieres estar jugando como Metal Gear, puedes llegar y desmadrear a todos como si fueras un Chuck Norris. Hardline es un juego muy enfocado al Steal, es decir que como acabamos de decir es muy a la Metal Gear. Nos muestra un mapa en el cual vemos a donde están viendo los enemigos y los patrones que siguen para rodearlos y no tener problemas y salir vivos de esa secuencia. La inteligencia artificial es muy torpe y muy predecible, presentando patrones claros que una vez que hayamos visto sabremos para donde va el enemigo. Esto lo hace lucir ridículo y que se ve que forzaron a meter este modo de juego en este título. Con el objetivo de hacernos sentir más como un verdadero policía, nuestro protagonista cuenta con un poderoso celular. Capaz de analizar los ambientes en busca de información valiosa para el caso que estas analizando. Tienes la visión de rayos X, que no conozco ningún celular que tenga visión de rayos X. Y esto me recuerda mucho al Detective Vision de Batman Arkham. Pero esto no nos da una variedad al juego. Esto de hecho es un poco molesto, porque cada que te acercas a algo muy importante que tienes que analizar, el control te vibra y tienes que hacer todo una y otra vez. Esto es algo aburrido para el juego y no apoya nada al título para que sea más divertido para el usuario. Como FPS en Hardline funciona correctamente. Te puedo decir que si disfrutaste el Barrowfield 3 o el Barrowfield 4, esa entrega te hará sentir como pato en el agua. Las armas son bastante comunes y lejos de un par que nos sirven para alcanzar distintos puntos de un mapa a través de una trioleza o una cuerda, hay muy poco que no hayas visto de este apartado. Las partes de la persecución en un auto está muy producida, asunto que se ve arruinado por lo terriblemente mal que se siente estar al volante. No parece que estás conduciendo un auto a 150 kilómetros por hora, es poco intuitivo y los mecanismos están mal trabajados. En lo general Hardline consigue lo que se propone, pero no presenta ritmo o la acción que alguien que compra un juego de estos títulos espera. Barrowfield Hardline nos pone en los zapatos de Nick Mendoza, un apellido que creo que ya habíamos visto en otro juego. Un detective joven de origen cubano que se encuentra en medio de un resurgimiento de las drogas en Miami. Todo el juego es presentado como si fuera una serie de televisión. Si has visto CSI Miami, ya te imaginarás cómo. Y esto sobresale cuando sales del juego y de repente empiezas a jugarlo de nuevo, y nos presenta un PREVIAMENTE EN ESTE JUEGO. Como si fuera una serie de televisión barata. Para nosotros esto es bastante molesto por distintas razones, entendiendo que en la actualidad las series de televisión están muy de moda, pero lo que no entiendo es esta necesidad de buscar validez de un videojuego a través de otro medio de entretenimiento. Dejando un poco de lado lo anterior, la historia de Hardline es aceptable, presentándonos giros un tanto inesperados, e intentando con bastante esfuerzo que nos encariñemos con los personajes como si de una película de Disney se tratase. Repito, la narrativa es muy buena, pero tampoco sobresaliente ni mucho menos. La campaña del juego está dividida en distintas misiones, mismas que a su vez están perfectamente delimitadas por una zona en la que no debemos ser detectados. Balaceras libres y persecuciones, hay momentos en los cuales nos quieren hacer pensar de que estamos en un mundo abierto, pero nos damos cuenta de que tenemos delimitadas toda la zona, o sea que nada más es una ilusión y no puedes ir por todos los lugares que tú quieras. Si lo tuyo es el multiplayer, ni te detengas en este punto, no te perderás de gran cosa. En general, podemos decir que Battlefield Hardline cumple con los objetivos que se habían planteado. Sin embargo, y como comentaba anteriormente, estas metas son bastante simples y nada arriesgadas. La idea de hacernos sentir en los zapatos de un policía o de un ladrón es concreta en pocas ocasiones, demostrando que sin lugar a dudas todos los problemas que hubieron con el desarrollo del juego, terminaron por impactar negativamente al producto final de Visceral Games, DICE y EA Games. Si tienes muchas ganas de jugar un Fear Personal Shooter, sin duda puedes darle la oportunidad a Battlefield Hardline. Sin embargo, te darás cuenta de que no hay nada nuevo que te ofrezca esta franquicia. Esperamos de que arreglen sus problemas en un futuro y que no hagan nada más de policías y que regresen a los combates militares, que es lo que hacen bien. Sin lugar a dudas es un juego mediocre y que no va a llegar muy lejos, a pesar de todo el hype que hubo. Bueno, esta fue una reseña de BUG, espero que les haya gustado. Denos una manita arriba, suscríbanse al canal, compártanlo con sus cuates y vean los demás videos que hemos subido. Nos vemos hasta la próxima y díganos qué juego quieren ver aquí en BUG. Nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!